Tienes cadenas que te atan a la pared Una muralla que impide que sientas felicidad Encarcelado estás en la prisión de tu corazón En una celda de soledad y desilusión Y vives pensando en lo malo que has hecho Diciendo que al amor no tienes derecho Te sientes acabado, te sientes olvidado Y la angustia se apodera de ti Te encuentras preso Preso, preso Preso Vas por el mundo existiendo sin responsabilidad Ocultando el vacío que sientes a toda la humanidad Vives la vida a la ligera sin tomar una decisión Aunque de niño te enseñaron que Jesús es la solución Y sigues pensando en lo malo que has hecho Esclavo del pasado y lleno de complejos Te sientes olvidado, amarrado al pecado Y la angustia no te deja vivir Te encuentras preso Preso, preso, preso Preso Solo te sientes en la vida y no sabes a dónde ir El corazón está vacío Y ya no puedes sonreír El enemigo ha venido a matar A matar y a robar Y se ha propuesto destruirte de una forma normal Irreal Él te pone en la mente lo malo que has hecho Te dice que al amor no tienes derecho Te hace un fracasado Te convierta en su esclavo Y cuando sufres Él se ríe de ti Porque sigues preso Preso, preso, preso Oh yeah Preso Sí, ya lo sé Esto suena como una historia triste Pero es la realidad de tu vida Preso a una vida vana y pasajera Jesucristo se sacrificó en la cruz del Calvario Por amor a ti ¿Por qué entonces no sacrificas los placeres del mundo Por amor a Él? Hazlo mi pana Y serás libre Pero de no hacerlo Seguirás preso Preso Porque quieres Si se te ha predicado por la radio Se te predica Por la cadena de televisión Por la prensa ¿Qué más quieres mi pana? Ya paraste Tú sabes que Cristo tiene la solución para ti Solamente Hablele mi corazón ¡Se libre, chico!